Preparen el oído que ahí viene el chisme. Renato le da una siel mineralizada bien fría a Jimena al verla bien histérica. Doña Mustia por sus moños quiere que sus dos hijas se amen sin importarle que una de ellas sea el mismísimo Chamuco. Tristeza sigue llorando por el salchichón de Emilio, de veras no tiene dignidad. Un gringo marca a las oficinas y Maritza contesta, pero no le entiende ni papas, muy apenas puede hablar el idioma azteca. Iker quiere volver a hundir el Titanic a Lady Tepic To. Fátima anda chismoseando con Luciano sobre la vida de su hermanucho, como la riega cada día más. Una serpiente muerde a Javi por andar jugándole a ser tarzán. El greñudo y su bandita entran a la caja popular sin saber que Lucas Pelucas les puso un cuatro. Romina anda bien quitada de la pena, no le dolió que su hijo tenga la vida en un hilito. La ley le da un gran abrazo de oso al greñudo por haberse metido a robar. Misael asegura que Frentes pronto estará en sus brazos, pobre, si supiera que ella lo detesta. Emilio le platica a Adolfo que atraparon al greñudo y podrán llevarle pastelitos. Lady Frentes se hace la víctima delante de Doña Metiche con tal de que le compre más ropa finulis en Liverpool. Fátima sigue llorando por Mauro, le pide perdón por no haberlo llevado a comer comida china. Doña Metiche les cuenta a sus hijos que cuando ella era famosa Mauro le robó todos sus ahorros y joyas de oro antes de irse a pirugear con su amante, por eso el abuelo lo encerró en las celdas. Renato le lleva pollito Kentucky y una coquita bien fría a tristeza, para que mínimo tenga algo en la pancita. Luciano se pone celostino al ver a Sebastián cerca de Fátima. Emilio le explica toda la verdad a Doña Metiche por el cual sigue atado a la Frentona, para que no cometa el error de confiar en ella. Para la próxima semana, Emilio ya no tiene dolaruchos para la quincena de los trabajadores. El greñudo no se le está pasando nada bien. La ley encuentra un juguetito entre la ropa de Doña Metiche.